Esto es Ingenio Craftero, todo sobre tu Minecraft Esto es Ingenio Craftero, todo sobre tu Minecraft Esto es lo que yo hago siempre antes de empezar los videos Y vamos a ello, chao muchachos Hola mis muchachones, bienvenidos a otro video más de IC Team Y como siempre lo digo, bien dicho y suave Saluda chico, viene mi hermano ya a saludar Ome, estamos haciendo video compadre Saluda chico Hola muchachos, soy Manu74 y ¿en qué mod estamos? En el Red Minimap ome ¿Para 1.3? Si señor Y ahora si muchachos, después de que este muchacho ya ha saludado Que ya lo conocen, el canal de él está abajo, el que me acompaña en todas las series Vamos a empezar con el Minecraft 1.3.1 Con el mod del Race Minimap Vamos a crear un mapa, usemos el IC Team Mods Que me gusta, me gusta ese mapa Listo muchachos, ha cargado este mapa Y estamos en el Race Minimap Mod para Minecraft 1.3.1 Como lo dije anteriormente, que alegría verlos en este video Y pues los nuevos también Que alegría que seas nuevo y estés viendo este video Ahora una pequeña review rápida y fácil Vamos a aprender para qué es este mod Este mod lo que nos va a agregar muchachos Es un minimapa en la esquina superior derecha O sea, sí, a la derecha chicos Derecha, derecha, superior de arriba Hombre Y lo que nos va a hacer es facilitar la vista de nuestro mapa O los objetos cercanos en agua, entre otros Cuando primimos X, lo que hacemos es ver en pantalla grande O sea, lo primimos y lo podemos desaprimir En pantalla grande Como se ve nuestro mapa, la verdad Me gusta mucho este mod Porque genera muy buen renderizado del mapa O sea, genera un renderizado con una textura muy buena No como otros tipos de mapa Ahora, si primimos Z en el, en el, en el, en el teclado Pero vemos en el mapita que nos estamos acercando Si lo volvimos a primir, se aleja Listo muchachos Otro detalle es que oprimiendo la tecla C de casa Podemos colocar un waypoint O es un punto de ayuda En donde podemos decir que aquí queda nuestra casa IC Team Ingenio Craftero Team Esperen, lo hacemos bien pro Oh sí Casa IC Team Vers Por no decir gas Ok muchachos Y ahora sí vamos a elegir un color bien varonil Porque eso no tiene nada de esto Listo, y le damos ok Y ahí va a quedar nuestro waypoint Cuando nos alejemos Ahí podemos ver Nos sirve para una gran cantidad de cosas Eh, quitar el waypoint La verdad no me acuerdo como se quita Creo que quitando Ah sí, creo que oprimiendo la tecla M Podemos ver los waypoints Aquí le colocamos si on y off Para removerlo Podemos darle remove Démosle remove Remove Quitar Ok Sí, remover Gracias Listo, vamos a darle atrás Y le ponemos la tecla M Para mirar las opciones Ok Aquí podemos habilitar o deshabilitar Nuestro Eh, race minimap El tipo de renderizado Como ven es un tipo de renderizado Totalmente para cuevas y todo Eh, dead point Habilitar o deshabilitar El punto donde salimos Creo El update Para revisar update Acerca del este El marker options En fin Hay una cantidad de cosas Para que ustedes se lo gocen Aquí está la transparencia Color Todo, todo, todo Ustedes eligen la verdad Como quieran editar Su race minimap La verdad es una aplicación Excelente para el minecraft Y siendo todo La mini revisión Nos vamos ahora sí A la instalación de este mod Y como siempre yo Con la cara de Oye, si no te suscribes Iré hasta tu casa En serio Oh por dios Miren como me quito el gorro Vean Vean, tengo pelo café No lo puedo creer No lo puedo creer Y listo muchachos Soy Tiago Rivera De Easy Team Y espero que este mod Haya sido de utilidad Para ustedes O pues les haya gustado La pequeña review Que siempre hago Más les vale Eso, en fin Y nos vamos ahora sí A la instalación de este mod Un abrazo gigante Para todos ustedes Recuerden que es la primera vez Que nos ven Perdón si hablo muy rápido Pero es que me gusta Hacer videos cortos Y que se entiendan Aunque si hablo A toda miércoles No van a entender Ni un carajo Entonces ya despacito Si les ha gustado el video Muchachos Espero que le den like A favoritos Y se suscriban Si son nuevos Y si son de los viejitos Los 3800 más De esta familia Que es Easy Team Pues denle un like Y comenten Que les ha parecido Para la 1.3 Y nos vamos ahora sí A la instalación Chao muchachos Picos Picos Hola muchachos Bienvenidos a Otro video más De Easy Team Y acaban de ver Una pequeña intro Que acabamos de hacer Y pues la pequeña review Y vamos a aprender A instalar este mod Es súper muy sencillo Ya como les dije Ahorita pasamos a la instalación Y está el canal de nosotros Y no olviden suscribirse Si les ha servido Y si les ha gustado Recuerden que si tienen Alguna pregunta previa Después de la instalación O sea Véanse el video Y después me comentan Que les sucede Me mandan un mensaje privado Por YouTube Y haré lo posible Por solucionarles sus problemas Pero en lo que todo Vamos a ir a la página Del mod Y vamos a descargar Lo necesario En este caso Lo único que vamos a necesitar Es este El Adfly Cuando entremos Vamos a descargar Yo les voy a facilitar El link abajo De la descarga En la descripción Entonces nos vamos a ahorrar Pues el paso De buscar la descarga De todas maneras Les dejo la La página del mod Por si tienen alguna duda O algo Aquí yo les voy a dejar Una carpeta Que se va a llamar Creemosla ya mismo Vamos a colocarle así Race minimap Pongámosle así Race minimap Para Minecraft 1.3.1 Ya se va a acostumbrar El 1.2.5 Listo chicos Y esta carpeta Que tendrá dentro Antes Ustedes ya lo habían escuchado Anteriormente Y lo repetimos otra vez Saluda chicos Hola muchachos 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 Empezó a sonar aquí Una música toda chafa Ya podemos minimizar esto Entonces vamos a enviar El archivo Que lo encontrarán Ustedes abajo En la descripción Van a encontrar Este archivo Vamos a encontrar El siguiente archivo El ring minimap Para Minecraft 1.3.1 Entonces que vamos a hacer Vamos a tirar La carpeta a la derecha Vamos a minimizarla Vamos a iniciar Nuestro Minecraft Sea pirata O sea original O mineshaft Le vamos a dar Force update O si tienen El too many items No requieren hacer esto Pero recomiendo Que hagan force update Instalen el too many items Y ahí se instalen El race minimap Enter the game Después de darle force update Vamos a esperar a que se Actualice nuestro Minecraft ¿Qué hacemos con esto muchachos? Con esto lo que hacemos Es limpiar nuestro Minecraft Por si quedan residuos De otros mods Para lograr que la instalación Sea correcta Si ustedes quieren instalar Otros mods encima de este Recuerden que es bajo Su responsabilidad Y en la experiencia Que lleven en La instalación de mods Chao muchachos Vamos a esperar Listo chicos Como pueden ver Ya se acaba de iniciar Nuestro Minecraft 1.3.1 Limpio de cualquier mod Ahora lo que procederemos A hacer es cerrar Nuestro Minecraft Ya que está limpio Y vamos a ir a inicio AppData Que lo que estamos haciendo Aquí es Yendo a la carpeta Donde están los Los archivos de nuestro Minecraft Vamos a ir a .minecraft Vamos a abrir Bean Que es donde se encuentran Alojados La parte ya del sistema Del Minecraft Vamos a darle a abrir Con WinRar Muchachos Si no tienen WinRar Descárguenlo por Google WinRar es una aplicación Que se requiere Para abrir archivos comprimidos Ok Vamos a minimizar esto Vamos a abrir La página O el El link que les dejé En la descripción Para ahorrarnos la descarga Desde la página del mod Vamos a abrir El Race Minimap Vamos a copiar Todo lo que está Adentro Control A Control C Vamos acá Minecraft.jar Vamos a eliminar La carpeta MetaInf Nunca se les puede olvidar Por eso está en mayúscula No se les puede olvidar La carpeta MetaInf Es un paso súper importante Si ningún mod Le servirá Vamos a darle Control V Para pegar lo que teníamos acá Que seleccionamos Le damos Aceptar Después de pegado Cerramos acá Cerramos acá Muchachos Y eso sería todo La instalación Es supremamente sencilla Vamos a ejecutar Nuestro Minecraft Sea original Pirata O Mindshafter Vamos Ya no le vamos a dar Force Update Sino vamos a dar Entrar común y corriente Si hicimos toda La perfección Muchachos Borramos la carpeta MetaInf Vean Entró de una Es perfecto Vamos a entrar a un Mega Plano Mod Si entramos aquí Pero esperen Quería mostrar la renderización Del mapa Vamos a salir De este mapa Un segundo Y acá a la izquierda A la derecha Podemos ver El mapa para 1.3.1 Ahí lo pueden ver Recuerden Ya explicamos en la review Cómo se usa Soy Tiago Rivera De ICTeam Y les mando un abrazo gigante A todos ustedes Y a los nuevos Esperen carajo Porque siempre me dañan la Listo Silencio Les mando un abrazo gigante A todos ustedes Si son nuevos en esto De YouTube O si son nuevos Carajo ¿Por qué me golpeas? Ahora sí En fin No me deja despedir Ese hijo de madre slime Un abrazo para todos ustedes Espero que haya sido de utilidad Este tutorial Recuerden pasarse por nuestros Otros videos Si hasta ahorita Nos conocen Si son viejitos Recuerden darle like Al video Y ya saben De que les hablo chicos Les pico el ojo Artificialmente Picada de ojo Y un abrazo para todos Nos vemos en el próximo video Chao muchachos